... Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Puntos de Vista de CGTN en español. Les saluda Ushui desde nuestro estudio en Beijing. El Ano Nuevo Chino es la fiesta más esperada para todos los chinos... ...porque toda la familia puede reunirse para disfrutar con felicidad y alegría... ...siempre espera que el Ano Nuevo sea todavía mejor. Según el horóscopo chino, este 2019 será el año del cerdo. La fiesta de la primavera se desarrollará en esta ocasión del 5 al 19 de febrero, dos semanas de duración. En esta edición de Puntos de Vista vamos a conocer el signo cerdo... ...que figura entre los 12 horóscopos chinos y la evolución que ha experimentado esta fiesta... ...al compás del desarrollo del país. Hoy en el estudio me acompañan mis colegas de CGTN en español, He Pepe y Javier Vergara. Bienvenidos una vez más a Puntos de Vista y feliz fiesta. Feliz fiesta. Gracias por la invitación y feliz fiesta. Feliz fiesta. Este año 2019 es el año del cerdo, según el calendario lunar chino, hemos dicho. Tanto los 12 horóscopos tradicionales de China como los 12 signos del zodíaco occidental... ...tienen abundantes leyendas. Entonces, primero, Javier, ¿qué sabe usted del significado especial del signo del zodíaco del cerdo... ...según el calendario lunar chino? Sí, se habla de que el signo del cerdo es un año de buena fortuna. Es uno de los signos del zodíaco del horóscopo chino más... ...pues quizá uno de los mejores, ¿no? Se habla de que puede ser un buen año para los negocios, también para la suerte de las personas. Es además un animal muy fiel, muy sincero, un poco indeciso. O sea que habrá que tener un poco las cosas claras este año, parece ser, pero parece que todo irá bien, ¿no? Sí, el cerdo siempre es muy alegre y muy sociable, tiene muy buena relación con todos. Sí. Es el carácter común de las personas que nacieron en este año. Pepe, ¿qué sabe usted? Creo que a veces no entendemos muy bien este animal. Pensamos que es un animal gordo y un poco perezoso también. Sí, pero la verdad es que el cerdo es un animal muy inteligente. Según investigaciones, el cerdo es un animal con cociente intelectual muy alto, más que un orangután, más que el perro, y casi tiene el mismo nivel que un delfín. Así que el cerdo es un animal que es muy inteligente y es muy bueno. Y por otra parte, el cerdo es un animal con mucha fortuna porque siempre disfruta de la vida. No tiene preocupaciones de beber ni comer y disfruta de cada instante de su vida. Tiene un alma muy alegre y también por eso muchos chinos quieren tener un hijo en este año porque quieren que su hijo sea feliz y próspero. Además, si vemos el carácter chino de la casa, que es ya la parte de arriba es un techo y la parte de abajo es este animal, es jabalí. Y en la antigüedad los chinos llevaron a cabo la domesticación del animal jabalí muy peligroso y luego este animal feroz se convierte en un animal doméstico para los chinos. Como el cerdo. Sí. Que es el cerdo. Así que bajo un techo se crían cerdo, eso es una casa para los chinos. Y el cerdo también es un animal que pueden tener muchos hijos y a los chinos les gusta este punto. Por eso creemos que este año puede ser un año lleno de felicidad y fortuna y prosperidad. Bueno, no sé si el cerdo es un animal con mucha suerte, según la cultura china. Bueno, Javier, ¿cuántos años llevas en China y cuántas fiestas de la primavera has pasado aquí en China? Pues llegué hace... en 2009, esta va a ser mi décima fiesta de la primavera. Ah, justamente, diez años ya. Una década ya. Sí. Bueno, ¿y qué impresión tienes sobre las formas de celebración de esta fiesta aquí en China? Bueno, pues ha cambiado un poco en comparación con cómo se celebraba hace unos años. Antes era un poco más diferente. Había... quizás se paralizaba todo porque la gente era el único momento en el que tenían vacaciones en el año. Y entonces todo el mundo volvía a su ciudad, muchos negocios se cerraban, cosa que no ocurre. Por ejemplo, las tiendas siempre estaban abiertas todos los días de la semana, los bancos. Y justo en ese momento cambiaba un poco todo. La ciudad de Beijing se paralizaba un poco. Y sí que era muy especial por ese cambio tan significativo del funcionamiento de la ciudad y también de cómo se celebraba, ¿no? Antes siempre había muchos juegos artificiales, muchos petardos durante dos semanas casi. Era muy, muy llamativo para un extranjero poder vivir todos esos días como se celebraba, también como la gente vivía todos esos días, ¿no? Como se... incluso en todos los barrios se organizaban para lanzar fuegos artificiales, petardos. Era muy peculiar también, ¿no? Y cómo se vivía también la cena de Año Nuevo, el espectáculo de fuegos artificiales de Año Nuevo, que era también muy bonito. Y ahora todo eso ha cambiado un poco, ¿no? Por motivos de medio ambiente, por motivos de seguridad. Y sí que quizás eso es lo que más llama la atención de lo que ha cambiado. Y también cómo ahora parece que está todo un poco más organizado, cómo la gente también puede tener vacaciones a lo largo del año. Entonces no hay tantos desplazamientos, a lo mejor, o cómo están cambiando las tradiciones. Antes se iba a casa a comer y ya se está yendo a lo mejor a restaurantes, se está viajando más. Entonces un poco cambios, yo creo que se van adaptando a los nuevos tiempos, pero sin perder nunca la esencia de la reunión familiar, de la importancia de esta fecha. Yo creo que eso, a pesar de todos los nuevos cambios que se producen en el día a día, eso no se está perdiendo desde luego. Bueno, y yo pienso que esta conciencia de los chinos de cómo celebrar esta fiesta de la primavera coincide con las cuatro estaciones. Porque la primavera y el verano son para trabajar y otoño para cosechar. Y invierno justamente cae la fiesta de la primavera. Es tiempo de llevar los frutos alcanzados durante todo el año a casa, a volver a casa. Pepe, ¿podría compartir con nosotros las antiguas o tradicionales costumbres de China de celebrar esta fiesta? Bueno, yo digo cuatro etapas de esta fiesta de la primavera. Primero es antes de la llegada. O sea, creo que cuando entramos, según el calendario lunar, entramos en el mes de diciembre. Ya es tiempo de preparar para la fiesta de la primavera. Ya desde diciembre empieza esta fiesta. Eso. No solamente desde enero o febrero. Hicimos muchas preparaciones, deseos para el nuevo año, compramos ropa, siempre tenemos prenda nueva para esa fecha tan importante. Y hacemos limpios, limpiamos la casa. Y así como todo el proceso de preparar para la fiesta de la primavera es algo solemne, algo ceremonial para nosotros. Y también la gente se siente muy feliz en el corazón porque la fiesta es tan importante y es una fecha para reflexionar del pasado y dar la bienvenida al nuevo. Y luego es la noche y todos los rituales más solemnes se realizan en esta noche vieja. Por ejemplo, nos reunimos con los familiares. Siempre es un momento cerrado entre familiares y muy tranquilo. Esperamos las doce de la noche. Hacemos cuenta atrás y también rendimos culto a los ancestros. Así como damos los sobres rojos también. Es muy importante en esa fecha. Y luego es durante la fiesta. Desde el primer día de enero, según el calendario lunar, a veces visitamos entre los vecinos y familiares, amigos, para decir feliz fiesta, feliz año nuevo. Y nos reunimos mucho con los familiares y comemos mucho. Por eso la cuarta etapa es después de la fiesta, la palabra clave es adelgazar. Siempre, especialmente para las chicas, siempre comemos mucho y luego cuando empezamos a trabajar, empieza el nuevo siglo de estar a dieta y hacer muchos ejercicios para adelgazar. Bueno, por eso ahí se dice que en cada fiesta importante se engorda tres kilos. Bueno, Pepe habló sobre el sobres rojo. El sobres rojo quizá algunos amigos occidentales no saben qué es. Hay que destacar que adentro hay dinero, se da a los niños para tener felicidad en el año nuevo. ¿Javi ha recibido este sobres rojo? No creo que a esta edad. O algunas veces da sobres rojo. Sí, bueno, el sobres rojo no es muy habitual aquí en China para algunas ceremonias especiales, en este caso para el año nuevo chino, que se le entrega a los niños, para bodas, ¿no? También es uno de los regalos más importantes, ¿no? Se entrega dinero nuevo dentro de un sobres rojo. Bueno, es como una tradición que a mí me resulta muy curiosa y muy bonita también. En el sur de China, algunas empresas, los jefes dan sobres rojo a los empleados. Y ahora hoy en día en China no se da sobres rojo de papel, se da por móvil, por WeChat, que se manda dinero más directamente, llega a su cuenta. Bueno, estábamos hablando sobre la comida también. En la noche vieja, en el norte de China comemos los ravioles y en el sur de China se comen bolitas de arroz aglutinoso con relleno de sésamo negro, de chocolate, de azúcar, algo dulce. Sabemos que en la noche buena, en el occidente, ustedes en España se comen 12 uvas. ¿Y qué saben ustedes de la gran variedad de platos que se comen en estos días durante la fiesta de la primavera, Javier? Sí, yo creo que al igual que como sucede en el año nuevo occidental o incluso en Navidad, la comida es muy importante dentro de esta fiesta. Se prepara todo lo mejor e incluso platos que normalmente no se cocinan se hacen especialmente para esa fecha. Y sí que es verdad que en la celebración china, a lo largo de todo el año y como no, en el año nuevo chino, los platos son muy importantes, cada uno tiene un simbolismo. También es muy curioso para un extranjero cómo la forma del plato y el nombre en chino tienen un significado de buena fortuna o relación con longevidad. Y yo creo que eso también es muy bonito, ¿no? Como un plato específico por su forma o por su nombre se sirve en la mesa para tener buenos deseos para el siguiente año. Yo creo que eso es muy bonito y bueno, como platos, pues como bien dices aquí en el norte, los yausi, los raviolis, que es como el plato más típico. Se come carne, se habla también de pescado, bueno, yo creo que ya se pone de todo, ¿no? Todo lo que se puede comprar. Bueno, Pepe, ¿qué tipo de comida le viene a la mente si hablamos de las comidas que se consumen en esta fiesta? Bueno, a la primera hora es jiaozi, raviolis, porque mi casa es del norte de China, en la provincia de Shandong, y comemos jiaozi casi todos los días durante la fiesta de la primavera, con una exageración desde el primer día del calendario lunar chino hasta el 15. Así que cuando yo era niña no me gustaba, porque me aburría todos los días, pero ahora ya es mejor. Mi abuela sabe que me gusta más el arroz y también cocina arroz para mí. Y a veces cuando hacemos jiaozi ponemos monedas o dulces dentro de algunos... Sí, 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 a ver a quién le toca esta buena suerte. Significa suerte. En el año nuevo. Sí, sí. Y luego, fritarlos en el aceite no debe ser ni mucho ni poco tiempo con un fuego adecuado. Y luego resulta muy delicioso esta comida. Y también como Javi ha mencionado, durante la fiesta de la primavera, la comida tiene especial significado. Por ejemplo, jiaozi, la pronunciación es igual que despedir de lo viejo y para entrar lo nuevo. Y también niangou, que se come en el sur de China, arroz glutinoso, significa cada año mejor. También pescado, pescado significa la abundancia. Por eso es... Que sobra, que no falta. Eso. Y es un plato indispensable durante la noche vieja. Bueno, Pepe, sabemos que durante las últimas décadas China ha experimentado un rápido desarrollo económico y social. Entonces, ¿qué diferencias hay entre la fiesta de la primavera de su niñez y la actual? Bueno, mira, primero, cuando mis abuelos y mis padres eran pequeños, la vida no era tan acomodada como ahora y los recursos eran limitados. Por eso, comprar ropa nueva es una cosa indispensable para la fiesta de la primavera. E incluso solo pueden comer carne para esta fecha tan importante. Por eso, jiaozi, los ravioles con relleno de carne, es la mejor comida durante todo el año. Y en cuanto a ahora, la vida está mejorando muchísimo y la comida y los regalos están muy apuntantes. Por eso, en todas las casas se prepara una mesa llena de comida, de una gran variedad. Y todos quieren tomar una foto antes de comer para mostrar en las redes sociales. Es como una competencia entre amigos de WeChat. Miren, la comida de nuestra casa tiene una gran variedad y es muy rica. Y entonces, es otra cosa, es una cosa nueva en los últimos años, ¿no? Y por otra parte, cuando yo era niña, recuerdo que cuando, durante la fiesta de la primavera, siempre había mucha nieve. Y solíamos salir con mis primos para jugar en la nieve, hacíamos muñecos de nieve, bola de nieve. Pero ahora ya no, casi no nieve, casi no nieva en estos días. De pronto es por el cambio climático y el invernadero, estas cosas. Otra cosa es los petartos, como Javi ha mencionado también. Cuando éramos niños, jugamos un tipo de petarto pequeño en la mano y salimos para ver los fuegos artificiales, que son maravillosos, pero ahora ya es prohibido por problema de protección medioambiental. Eso es bueno, pero por otro lado, la fiesta de la primavera ya es puro silencio y no conviene el ambiente festival. Por eso creo que ahora los niños ya no tienen cómo jugar durante la fiesta, no tienen ni nieve ni petartos. Bueno, también recuerdo que la fiesta de la primavera cuando yo era niña, sobre todo ese, el décimo quinto día de enero, según el calendario lunar, sino es la fiesta de los faroles. Entonces, justamente ese día siempre, cada año, llevábamos un farol de papel y tenemos adentro un pedacito de vela adentro que da la luz a este farol. Y llevábamos este farol de papel corriendo por los hutong de Pekín, con la nieve también. Ahora no nieva tanto. Es una memoria muy preciosa, es difícil de volver. Como ustedes también han mencionado, sobre todo al principio, sobre la migración, sobre la gente de volver a su casa para una reunión familiar. Y así que pasa la migración, mayor migración anual de la humanidad, que en chino lo llamamos chun yun. El chun yun del año pasado, por ejemplo, comenzó desde el primero de febrero hasta 12 de marzo, 40 días de duración. Y los desplazamientos en tren llegaron a 2.970 millones de personas en todo el país. Un volumen muy alto. Pepe, durante la fiesta de este año, ¿usted va a volver a su tierra natal, a la provincia de Shantung? Sí, voy a volver, pero en el segundo día del calendario lunar chino. ¿En tren o en avión? En tren. En tren de alta velocidad. Es demasiado difícil conseguir un billete. Hay que usar unos tipos de aplicaciones para conseguir los tiquetes, para ayudarnos a conseguir los tiquetes. Porque ya es imposible comprarlos según lo normal. Cuando yo era soltera, sin duda, cada año voy a volver a mi casa, a mi pueblo natal, para pasar la fiesta entera de primavera. Pero lo que pasa es que cuando uno ya se casa en chino, la cosa se convierte complicada. Ya hay tres casas. Una casa es donde trabajas. La otra casa es la casa de tu pueblo natal. Y la tercera casa es donde viven tus suegros, o sea, el pueblo natal de tu marido. Por eso, cuando llega la fecha tan importante, a veces en la familia causa disputas y peleas. ¿Ah, sí? Porque ambos quieren volver a su pueblo natal para pasar la fiesta. Ah, pueden volver a su propia, separadamente. Más fácil. Eso es una resolución, ¿eh? Pero afortunadamente mi marido es de Beijing, por eso podemos primero pasar la noche vieja y el primer día del calendario lunar en Beijing. Y luego, en el segundo día, visitamos a mis padres, mis abuelos en mi pueblo natal. Y es muy conveniente con tren de alta velocidad. Y este año voy a llevar a mi bebé a la casa, por eso él va a ser el foco. Creo que no me va a hacer caso. Todo el mundo va a preguntar sobre el bebé. Bueno, Javier, ¿qué sabe usted del desplazamiento durante esta fiesta? Sí, desde luego que resulta muy llamativo el número de personas que se desplazan en estas fiestas. Sí, desde luego que resulta muy llamativo el número de personas que se desplazan en estas fiestas. Hablabas de 3.000 millones de desplazamientos, ¿no? Estamos hablando de una población de 1.300 millones de personas, como casi todo el mundo va a hacer un viaje de ida y vuelta, ¿no? Por eso esa cifra, ¿no? De 3.000 millones. Todo el país prácticamente se está desplazando por algún motivo u otro, ya sea por visitar a la familia, que era lo que se hacía tradicionalmente. Como estamos viendo ya también cómo se está viajando más por turismo. También se hacía mucho, ¿no? Como a lo mejor una familia de un pueblo o de otra provincia iba a lo mejor a los puntos más importantes de China, como puede ser Beijing, Xi'an o Shanghái. Como aprovechaban esas vacaciones para hacer todos juntos turismo. También era muy particular ver cómo llegaban tantas personas, además de las que se iban, como muchas personas llegaban a Beijing, a los puntos más famosos de la ciudad. Pues, bueno, te da una idea de cuán importante y qué número de personas se desplazan en estas fechas. Peipei ha mencionado una cosa también muy significativa y muy importante ahora. A pesar de que, evidentemente, es muy difícil conseguir un billete de tren en estas fechas, sí que ha mejorado la situación. Se ha ampliado el número de trenes significativamente. Ya yo creo que es mucho más fácil. A lo mejor antes era imposible. A lo mejor podía darse el caso de que no podías ir a tu casa porque no había billete. Y ahora sí que es verdad que de alguna manera u otra, si no es ese mismo día, a lo mejor al día siguiente o a una hora diferente, es mucho más fácil, más conveniente estos desplazamientos. Y sobre todo también, como mencionaba Peipei, la extensión de la red de alta velocidad, de los terrenes de alta velocidad de China, que antes podías tardar casi un día en llegar a casa y a una noche. Ahora solo unas horas. Bueno, además de quedarse en casa acompañando a los parientes, a los familiares para celebrar esta fiesta, también cada vez más gente elige a viajar, como Javier ha mencionado, a celebrar esta fiesta. Muchos viajan al exterior de China para conocer el mundo también. Se espera que más de 400 millones de viajes por turismo durante estas vacaciones, incluidos 7 millones al extranjero. Según la agencia online de viajes, C-Trip, un nuevo récord para el turismo durante la fiesta de la primavera. ¿Qué les sugieren ustedes de esta tendencia, Javier? Sí, yo creo que es muy importante ver cómo ha cambiado también. Hablamos del turismo nacional, pero cómo poco a poco también se están ampliando estos viajes. De hecho, China es una gran potencia del turismo, tanto recibiendo turistas como con viajes de turistas chinos en el extranjero. Y cómo no, la fiesta de la primavera, el Año Nuevo Chino, se está convirtiendo también en un momento en el que la gente aprovecha, también coincidiendo con el incremento de la capacidad adquisitiva de los chinos, cómo están aprovechando para viajar al extranjero, conocer otros países, realizar compras, está bien. Y entonces es cada vez más importante este número de viajeros y, cómo no, es muy bienvenido por los países receptores de este turismo chino, que evidentemente significa un desembolso económico muy importante para las economías de los países que visitan. Yo creo que también hace que el Año Nuevo Chino se expanda también a otros países, como este momento tan importante, cómo la gente puede comprender también esta fecha tan destacada, este momento, porque sí que es verdad que los viajes se suelen realizar en familia. Yo creo que todo hace que se conozca mucho más la importancia de esta festividad y también, cómo no, cómo aumentan los intercambios económicos y comerciales, en este caso el turismo o el ocio, cómo va aumentando también cada año. Sí. Sabemos que en España, como Corte Inglés, los grandes centros comerciales, incluso diseñan posters especialmente para las fiestas de la primavera, ¿cierto? Sí, desde luego que es una buena ocasión para las ventas, no solo de los turistas chinos, evidentemente, que acuden en este caso a España o pueden ir a otros países, sino también cómo hace que incluso los propios consumidores españoles pues digan, bueno, pues es una ocasión especial, hay alguna oferta o es un momento único, entonces vamos también a ir a comprar, incluso se hacen espectáculos. Yo creo que también, aparte del aspecto económico, también se fomenta un poco las tradiciones chinas, incluso hay veces que se realizan danzas del dragón, que para un extranjero es muy llamativo, y como también, bueno, pues sin tener en cuenta que a lo mejor puede ser una forma de captar clientes, pero sí que eso era que también es una forma de vivir en España esa festividad que de otra manera no podrías hacerlo, ¿no? Bueno, y si decimos que Javier ha mencionado que durante este periodo es la temporada alta, aunque sube el precio de avión y alojamiento, hemos visto que algunas liquidaciones de los centros comerciales, la promoción de compra, así que vale la pena conocer a un país extranjero durante esta fiesta tan importante. Y casi 20 países y regiones del mundo celebran el año nuevo chino y se está haciendo cada vez más internacional, decimos que esta fiesta. ¿Y por qué creen que un público global puede disfrutar de esta fiesta tan tradicional de China, Javier? Sí, yo creo que primero porque es algo llamativo, ¿no? A la gente le interesa mucho la cultura oriental, en este caso la cultura china, es algo que llama la atención, es una celebración festiva, tiene que ver también con la reunión familiar, yo creo que eso es muy llamativo, ¿no? También mezcla un poco la tradición, ¿no? Que resulta también muy interesante para todas las personas, yo creo que este aspecto tradicional, familiar, festivo, es lo que desde luego que invita a todos a participar en esta festividad, es un momento de alegría, también es algo diferente, ¿no? En el que el año nuevo se celebre no el 1 de enero, sino un poco más adelante, ¿no? Yo creo que también eso llama la atención, no es como curioso, es como vamos a volver a celebrar el año nuevo, es como, bueno, pues una manera de celebrarlo de nuevo, de alegría, yo creo que por eso llama tanto la atención. Sí, creo que también es porque ahora hay muchos chinos que viven en el extranjero, y donde hayan chinos hayan esa fiesta de la primavera que tiene la suma importancia para los chinos. Cuando yo vivía en América Latina, por ejemplo, en Perú, en Brasil, en las calles de chinos, los Tang Renjie siempre viven en un ambiente festivo de la fiesta de la primavera, y los chinos que trabajan o viven allá también preparan gala de la fiesta de la primavera, también preparan danzas de dragón y león, porque los chinos, los ancianos que viven ahí también quieren enseñar a sus hijos, a sus nietos, para aprender esta tradición de China, para que sea transmitiendo desde generación a generación. Bueno, y decimos que falta pocos días para la llegada de la fiesta de la primavera, y entraremos, según el calendario lunar chino, al año 2019, el año de cerdo. A lo último, les quería preguntar sobre qué buenos deseos, nuevos deseos tienen para este año nuevo de cerdo, Javier. Bueno, pues yo diría que buena fortuna para todos, salud, y bueno, que sea un buen año, desde luego, este año de cerdo para todos los espectadores y para todos en general. Sí, la salud siempre es lo más importante para toda la familia. Y como he dicho que el cerdo es un animal muy inteligente, entonces mucha inteligencia y también mucha fortuna para todos, y que disfrutan la vida. Bueno, sabemos que el cerdo es el último horóscopo chino que cierra el ciclo de los 12 horóscopos chinos, por eso decimos que es un año muy enriquecedor y próspero. En este momento tan importante, mi deseo es una paz mundial y una salud para todos. Bueno, por la limitación del tiempo, tenemos que hacer una despedida de esta edición alegre de la fiesta de la primavera, de Fundostedista. Antes de irnos, deseamos a todos los periodontes ¡Feliz Fiesta! ¡Feliz Fiesta!